Los padres de familia de la Escuela Secundaria José Antonio Tzuque Esparza de la Delegación de Puerto Aventuras se presentan en las instalaciones del plantel exigiendo maestros para el grupo de segundo de secundaria. Ante la anunciada presencia de los padres de familia, autoridades de educación acudieron al plantel para llevar a cabo el compromiso de hoy asignar la planta docente del grupo en cuestión. La maestra Ángela Sánchez Gutiérrez, delegada de la Secretaría de Educación en Solidaridad, se presentó a los padres de familia y en conjunto con autoridades del Sindicato de Trabajadores de la Educación y el director del plantel presentaron a los docentes que desde este día darán clases a sus hijos. En el lugar, el grupo de al menos 18 padres de familia escucharon a las autoridades. Mediante un acuerdo establecido con el Sindicato de Maestros, se definió a la planta docente que atenderá al grupo en cuestión y desde este día se presentó a los nuevos profesores. Los padres de familia, quienes habían anunciado que de no resolverse su problema convocarían a una manifestación y quienes habían amenazado hasta realizar bloqueos, aceptaron y reconocieron la actuación de las autoridades y después de conocer a los maestros que darán clases a sus hijos, se retiraron del plantel y agradecieron la atención. Fue grande la inquietud de los papás, de que ya hasta pretendían cerrar la escuela y hacer varias sanciones. Afortunadamente ya está resuelto, fue una falta de comunicación nada más, que ya está resuelto. Ya el día de hoy están los niños en su grupo, ya los maestros que había propuesto la parte sindical ya están aquí, ya están confirmando que se quedan aquí en la escuela. Informo para Notivisión, José María Tinoco.